Bienvenido a Casa Valas, este lugar lleva un poco más de dos años forjándose y saliendo a la luz. La idea de esta casa es que es un laboratorio de arte contemporáneo. Estamos en una misión de restauración patrimonial y programación contemporánea. Y bueno, tenemos la suerte de haber tenido, ya esta es la tercera vez que viene Jorge a compartir con nosotros. Así que, déjame con ustedes, a Jorge a su tío. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Hugo Rojas. Jaime Zambrano. La Ralstrata. No. Digo Jorge Lías. La Hitarra. Acerra. 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 Quisiera agradecer a toda la Casa Bar, a Ana María Paz, a la Cristina, a Anita, a todos los que hacen posible que existe este lugar hermoso y mágico que para mí es muy importante. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes por venir y nos despedimos con Tony. Gracias a todos. 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 Muchas gracias. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.